¡Suscríbete! Era un lugar que bien conocieran porque ellos siempre me escuchan hablar de Veracruz y nunca ellos salgan por aquí Entonces el año pasado me los traje para acá y conocieron Chichalata que yo no conocía tampoco Y hay un hotelito allí, un coquetón, muy bonito, en medio de esa playa con todos y unas donde pudimos practicar deportes y hacer matrimotos y snowboard y todo ese rollo Y les gustó tanto que me hicieron hacer, me dijeron las vacaciones este año, la queremos en Chichalata Entonces hace una semana estuve porque vine a lo de Paso del Macho Y este fin, aprovechando que tenemos en Actopan tenemos la playa Armando Créeme, Esteve, me conozco, cada ciudad, pueblo está lado de Veracruz De hecho, Actopan queda al lado de Úrsulo Armando, Esteve Navarro, por si no... ¿Y precisamente a qué se debe esta visita el día de hoy? Y el día de hoy, bueno, pues aproveché, vinimos un día antes, un día antes con la gente de Snack Music para seguir dándole promoción al tema de inspiración boca a boca y pues bueno, este... seguir apapachándole y echándole para adelante porque la única manera de poder hacer que un tema funcione es apoyándolo y de eso se trata, estar con ustedes, que ustedes me ayuden a difundirlo Oye, Julio, a casi un mes del carnaval de Veracruz ¿Asistirías aquí a los recorridos del carnaval? Por supuesto, asistiría al recorrido del público Yo creo que... creo o no, estoy seguro de que el carnaval es algo necesario es algo que está dentro de la cultura intrínseca de Veracruz es uno de los mejores carnavales del mundo pero en un momento donde el tejido social está roto en un evento tan democrático como el carnaval y un evento democrático porque tú en la feria tienes que pagar ventrán y si tienes el boleto de 5 mil pesos de panen que te sientes adelante si tienes el boleto de 20, te sientes atrás y en los juegos si puedes pagar, subes tus niños y si no, no pero cuando tú vienes al carnaval incluso vas a ver al que tiene al lado del que no tiene al alto, al lado del chaparro, al blanquito, al lado del morenito al gordo, al lado del flaco todo el mundo cuidado porque si estás al lado mío quiero que te vaya bien, y te voy a estar indistintamente protegiendo y todos se ríen juntos, y todos toman juntos, y todos guarjean juntos y por eso digo que es un evento necesario es un evento necesario y que bueno que Veracruz levantó la mano y que ha sido de los primeros estados en empezar a hacer este tipo de eventos donde ya entendimos que la necesidad de aprender a coexistir con el COVID porque el COVID es algo que es por el resto de la eternidad la OMS lo declaró una enfermedad endémica o sea que los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos lo van a conocer pero lo que si se acaba es lo que no es para siempre es ni tu vida ni la mía esta tiene periodo de caucidad entonces que bueno, que bueno repito que Veracruz esté levantando la mano en ese sentido y diga ok, estamos aprendiendo a coexistir con esto y a vivir con esto y después de los años difíciles, porque han sido años difíciles en ese tenor hablas de una descomposición del tejido social si, desde hace mucho tiempo se ha venido recrudeciendo desafortunadamente te duele la descomposición si, claro, mis hijos son mexicanos yo quise tener a mis hijos de México porque yo me siento, aunque yo no soy en Cuba mi corazón late por México y cualquier cosa que le afecte a México me va a afectar yo quise que mis hijos, aunque la mayoría de los artistas agarran y llevan a sus hijos de Estados Unidos los artistas y los políticos agarran y llevan a sus hijos de Estados Unidos para que tengan los derechos de un país de primer mundo yo no creo en eso yo creo que si tu quieres cambiar a tu país tus hijos tienen que nacer aquí porque eso solo te da un sentido de identidad si no vas a querer cambiar las cosas de Estados Unidos sino las de México porque entonces vas a venir a México no vas a hacer dinero si te va bien te quedas aquí si no te vuelves a ir la idea es que cuando tu gracias aquí tienes un sentido de identidad tienes un reconocido de la patria y entonces vas a hacer todo lo posible por cambiar tu lugar por hacer lo que sea un mejor un mejor lugar para vivir para todos y en este sentido pues claro claro que esta violencia que estamos viviendo no de ahora desde hace más de 10, 15 años que se viene recrudeciendo día con día la violencia pero eso es parte de lo que hablábamos de este tejido social descompuesto donde ya se han perdido principios y valores donde la familia ya no esta tan presente donde cada vez... vuelves a volver a decir que si que no aprendes en el sentido de que no es para lo que tu eres bueno ni para lo que ella es buena o no para lo que tu... y te da el equilibrio de la pareja porque hay veces que tu dices es que yo soy así y si lo quieres bien y si no tan bien y en este tipo de juegos yo podía haber sido muy bueno en las alturas pero a lo mejor Isa no era muy bueno en las alturas o viceversa era muy buena para... este... armar rompecabezas yo no era tan bueno para armar rompecabezas y si no... dábamos... nuestras fortalezas y habilidades y llegábamos a un punto de equilibrio de nada servía perdíamos y así es la vida no importa si ganas más si ganas menos no importa si eres más inteligente no importa si eres un mejor puesto o un peor puesto como puedes lograr ese equilibrio con tu pareja para que tengas un mejor resultado y transitar por la vida de una mejor manera muchas gracias gracias bendiciones a Gael y a Sofía si, si, si y sobre todo este... hablando de la cultura LGBTI un saludo para Jesús Navarro y toda la gente buena allá se lo hacemos llegar me queda claro Veracruz y Julio Canejo insaparables va, ya empezan los botellazos vamonos jaja un número perdido ¡Suscríbete al canal!